¡Ay mamá! El Celtic se corona campeón de la versión 2023-2024 de la NBA, subtítulo número 18 y lo hace el equipo más ganador en la historia de la NBA. El MVP de estas finales fue Jalen Browns, que es uno más MVP para el Boston Celtic. Jalen Browns promedió 21 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. No fueron muchos los puntos, pero sí jugó bien en conjunto y aplicó una buena defensa. El Celtic siempre juega a este nivel. Uno que fue indispensable para la victoria fue la llegada de True Holiday desde Milwaukee. Fue campeón con Milwaukee como base titular. También lo ha hecho con Boston Celtic como base titular. Y fue esta llegada que motivó y fue el motor. Al Hartford, el dominicano, primer dominicano en ser campeón de la NBA con un equipo, el Boston Celtic, le dedicó el campeonato a todos los dominicanos, para los que dudan. Hartford, con 37 años de edad, 17 años ya en la NBA, es uno de los jugadores que ha ido más a playoff en la historia de este deporte, pero ya se acabó la agonía y es campeón y es el primer dominicano en hacerlo. ¡Ay, mamá!